muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos en el nivel final porque es una manera de band land que es mister sax hula balú en el cual tendremos enfrentamiento contra el jefe de este nivel bueno uno que a completar esto prestamos una habilidad pero el resto está casi completo y estiriente si lo vamos a hacer al 100% de una bueno vamos a comenzar con el nivel de hoy y ahora pasamos a un nivel que es un poco complicado pero comparado con lo que hemos hecho hasta ahora no es tan complicada ahora tenemos una vida para comenzar y con el coptero vamos a volver a sin caernos abajo aunque se me desactivó enseguida no sé qué pasó ahora esquiar un ratito bueno acá si nos ponemos en el medio y saltamos subimos saltamos subimos con apenas movimiento es mucho más sencillo si te mueves mucho se empieza a deslizar y te das muy loco y ahora es difícil subimos y acá tenemos el primer grupo de electum del día perfecto un gran de un gran de acá vamos al helicóptero directamente podemos saltar bueno acá tenemos un enemigo que se puede quedar así o directamente hacemos así y le damos una piña a la nunca nunca perfecto ahora esta parte puede ser media complicada bueno es complicada pasarla sin que te pegue porque tenemos un montón de rayos y tenemos un grupo de electrums pero bueno pasamos y recatamos a los pequeños electum pequeñines electum bueno acá puedo matar a este o directamente pasarla hacemos las dos cosas si no jajaja y ahora tenemos una foto rayman saliste guapo si saliste perfecto y bueno acá hay que tener cuidadito hay que deslizar agacharnos y acá saltar bien me salió bastante bien pensé que no voy a salir y acá tenemos al tercer grupo de electrums perfecto de hecho es el electum que más me cuesta el nivel ya nos tiramos así a toda velocidad por supuesto uy rayman ah bueno acá hay que ir rápido y con helicóptero si no nos llegamos bueno acá hay que ir a una P la juguenta y listo no hay mucha ah bueno somos pequeñines ahora rayman mete freno, mete el freno de mano bueno hacemos pequeñines bien ahora no hacemos grandes porque si no bueno espero que no llegamos no no deberíamos llegar por las nubes y acá tenemos al cuarto electum el cuarto grupo de electum yo le digo bueno por uno pero son grupos de electum pero bueno como cuenta por uno ya que tenemos un puño si queremos, no lo necesitaba pero ya que está lo muestro y acá nos vemos pequeñines otra vez y nos vemos pequeñines no, ni casualidad vamos a irnos grande jajajaja deseadita nos nos quiere ser pequeños pero no a ver si voy a pegarle, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada hacemos así el helicóptero le saltamos por encima o si no si quieren pegarle, ya les enseñé con pegarle pero bueno es más fácil esquivarlo realmente este puede ser un poquito más complicado pero no pasa nada no hacemos chiquitos y ahora no hacemos grandes porque chiquitos no no llegamos a ningún lugar acá necesitamos ser grande y usar helicóptero si no no llegamos así que imagínense pequeñito y ahora tocamos el cubo de música no viene mal en el nivel musical por supuesto la música no está mal y acá usamos salto como un helicóptero o cualquier lado sirve helicóptero me gusta más porque me da más seguridad pero no es necesario pero bueno como tengo helicóptero porque no usalo bueno acá pasamos a nuestro archirrival ha derrotado un golpe y con esto tenemos al quinto electrum y nos queda muy poco para completar esta zona de este nivel de este mundo del último nivel de este mundo bueno lo que viene es la final después esto viene al final así junta la P si quieres hacerlo y bueno esto hay que tener cuidado si estamos en el medio no nos hace daño pero estamos en la punta si bueno para avanzar hay que ir a las puntas de suerte no pego hay que ir a la punta para que sea más rápido pero si estamos en la punta bueno pues nos puede hacer daño o sea cuando se cierra nos hace daño de hecho no es que nos puede hacer daño nos hace daño y bueno acá tenemos que tener un buen uso del gancho y no tirarlo porque ir lado a la mano no 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 eso no hay que hacer por supuesto que no y con esto llegamos al último grupo de electrums ya tenemos todo nivel excepto una cosa aquí hay una nube como eran para que es la nube irán para que es la nube para que es la nube bueno si hay algo secreto ahí arriba que es una vida lo adelanto lo adelanto el secreto super secreto es una vida bueno es bastante difícil esto así que tengan paciencia o del sumar un corte y mostraré cuando me salió no hay riesgo de morir por suerte bueno si me caigo por la izquierda por un época de pero voy para la derecha no porque tengo el cócter listo o me tiro voy tirando para la derecha bueno esto es una parte complicada que rayman se tiene que deslizar así perfecto perfecto rayman perfecto que no te caigas que no te caigas enganchate el de arriba bueno también no querés engancharte arriba también no hay problema ahora vamos que acudamos en el salto y vamos subiendo poquito a poco bueno estuvo tan mal no estuvo tan mal no me tomo tantos intentos como pensé bueno no quiere rayman no quiere cuando no quiere rayman es que no quiere y me caí me caí porque esa cosa se mueve para todos lados y me hizo caer perfecto con esto tenemos una vida hola como estas todo bien cara de no se que y ahora nos tiramos a ese punto bien ah no acaba no era a casi del segundo bien ahí esta jajaja con esto completamos esta parte en el y tenemos todos los electum así que su botana que falta bueno el jefe y arranca así para pegar el jefe que meterle las notas para adentro básicamente eso lo que le hace daño el resto no le hace nada daño hola y bueno esto además de ser un jefe de pelea es de correr y vamos pegándole las notas para que le peguen por supuesto les dije que las notas son lo que le hacen daño así que la desperdiciamos y la tiramos para cualquier lado por supuesto eso es fundamental en un jefe desperdiciar las municiones pero dame un poco espacio dame un poco espacio que no ni siquiera veo lo que tengo delante eso es muy agobiante jefe bueno 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 ahora si ahora te voy a pegar estaría bueno ¿no? si, ahí te pegué ahí te pegué porque te llegaste un poquitín más atrás bueno esto se puede juntar fácilmente saltando bueno básicamente cuando él salta nosotros saltamos no hay tanta complicación pero me dolió dejar despreciar una nota como por acá hay una vida y bueno con esto pasamos la primera zona y bueno ahora nos queda la segunda fase del jefe me dolió despreciar un proyectil eso sí me dolió en esta segunda fase tira una especie de bueno bombas detonantes y luego nos tira un par de notas para que le peguemos me guarda un supersalto si nos quedamos acá no nos pega y bueno es una buena forma de esquivarlo si no podemos ir al medio corriendo que no sé si llegamos realmente bueno primero tira una, después tira dos y después tira una nota y después va a cambiar el patrón por supuesto que va a ser complicado ahora vamos a tirar la bomba porque para mí es una molotov jajaja y luego lo esquiamos muy fácilmente va a dar lento hago tener cuidado después porque hay un par de pasitos esto va para el piso acá va un par de pasitos y luego lo esquiamos hay que tener cuidado con ese ataque o sea no estar cerca le pegamos muy bien muy bien y ahora sí hay que tener cuidadito porque nos tiró como todo jajaja molotov jajajaja otra más por las dudas el supersalto y el esquivamos es mejor estar en la punta realmente porque tenemos menos perfecto vuelve más te quedan tres jefisito para admitir que esto es difícil de esquivar jajaja bastante de hecho perfecto tenemos nada para que te pegue no seas malo tenemos nada para que te pegue dale 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 yo sé que crees yo sé que crees uff que cerca estuvo eso me dio miedo por un momento perfecto dos golpes te quedan más dos golpes más explosiones para atrás por supuesto explosiones tenemos las que queramos jajaja la letrima que te pegue no molotov jajaja me acuerdo a molotov por el efecto que hace de explosión para todos lados osea explosión en el piso como es como si prendiera fuego perfecto para adentro tengo un golpe más estás ahí estás ahí estás ahí jefecito estás ahí a un toque a un toque perfecto vamos a tirar a molotov y se me la esperaba y ahora trae a molotov ahora super salto ahora creo que bastante bien eh y te derrotamos jefecino jajaja gran jefe gran jefe está enojado está bailando ahora no sé nosotros bailamos pero parece que el jefe nos acompaña y baila bien jajaja estamos contentos jajaja que grande el jefe este y bueno como verán ya casi comentamos abandonan al 100% tenemos todo menos esto alegro para esto me falta uno pero bueno ya cuando tenemos la habilidad volveremos y lo completaremos por lo pronto tenemos que volver bueno tenemos que volver tenemos que ir por primera vez a blue mountain a tour light gorge pero será en la siguiente parte espero que estén disfrutando mucho de esta grande aventura de rayman tanto como yo de bueno entrar al canal y compartirlo con todos ustedes realmente me lo he pasado muy bien este juego me estoy divirtiendo muchísimo y ha sido un gran placer para mí comenzar esta aventura les mando un gran saludo todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense y y y y y y y Gracias.